La Lucía Y tu hermano, y tu hermana Porque no alaban a tu salvador Tú eres libre Alaba a tu Dios Paulo y Sila Estaban cerrados Pero ellos alababan a Dios Paulo y Sila También oraban Glorificaban a nuestro Dios Paulo y Sila Estaban cerrados Pero ellos alababan a Dios Paulo y Sila También oraban Glorificaban a nuestro Dios Paulo y Sila Estaban en la cárcel Pero ellos no estaban llorando A pesar que estaba encerrado Ellos alababan a Dios Y tu hermano, y tu hermana Porque no alaban a tu salvador Tú eres libre Alaba a tu Dios Paulo y Sila Estaban cerrados Pero ellos alababan a Dios Paulo y Sila También oraban Glorificaban a nuestro Dios Paulo y Sila Estaban cerrados Pero ellos alababan a Dios Paulo y Sila También oraban Glorificaban a nuestro Dios Música Cuando decía que estaba en la cárcel Pero ellos no estaban llorando A pesar que estaba encerrado Ellos alababan a Dios Y tu hermano, y tu hermano Porque no alaban a tu salvador Tú eres libre Alaba a tu Dios Paulo y Sila Estaban cerrados Pero ellos alababan a Dios Paulo y Sila También oraban Glorificaban a nuestro Dios Paulo y Sila Estaban cerrados Pero ellos alababan a Dios Paulo y Sila También oraban Glorificaban a nuestro Dios Música La adolescina estaba en la cárcel Pero ellos no estaban llorando, a pesar que estaba encerrado, ellos alababan a Dios Y tu hermano, y tu hermana, porque no alaban a tu conservador Tú eres libre, alabaste a tu Dios, Paulo y Sila estaban encerrados Pero ellos alababan a Dios, Paulo y Sila también lloraban, glorificaban nuestro Dios Paulo y Sila estaban encerrados, pero ellos alababan a Dios, Paulo y Sila también lloraban, glorificaban nuestro Dios Paulo y Sila estaban en la cárcel, pero ellos no estaban llorando, a pesar que estaba encerrado, ellos alababan a Dios Y tu hermano, y tu hermana, porque no alaban a tu conservador Tú eres libre, alabaste a tu Dios, Paulo y Sila estaban encerrados Pero ellos alababan a Dios, Paulo y Sila también lloraban, glorificaban nuestro Dios Paulo y Sila estaban encerrados Pero ellos alababan a Dios, Paulo y Sila también lloraban, glorificaban nuestro Dios Paulo y Sila estaba en la cárcel, pero ellos no estaban llorando, a pesar que estaba encerrado Pero ellos alababan a Dios, y tu hermano, y tu hermana, porque no alaban a tu conservador Tú eres libre, alabaste a tu Dios, Paulo y Sila estaban encerrados Pero ellos alababan a Dios, Paulo y Sila también lloraban, glorificaban nuestro Dios Paulo y Sila estaban encerrados Pero ellos alababan a Dios, Paulo y Sila también lloraban, glorificaban nuestro Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!